En la semana, en la semana nacional, de estilo, de estilo de vida, te invitamos, te invitamos a pausar unos minutos, nada más. Al estudiante, al profesor, a la maestra y al rector, en la escuela y en cualquier lugar, que la ola va a empezar. Y esta es la ola, hay del movimiento, esta es la ola, hay del movimiento. Y ola, ola, movimiento, ola, ola, movimiento, y es porque es la ola, digo, del movimiento, y por su salud, digo, haga el intento. Chicos y chicas, los queremos invitar, a la semana, la semana nacional, esta ola te pone a vibrar, esta ola te pone a bailar, esta ola te pone a jugar, esta ola te pone a brincar. Y esta es la ola, hay del movimiento, esta es la ola, hay del movimiento, y ola, ola, movimiento, ola, ola, movimiento. Programa institucional, Indeportes, Antioquia, por su salud, muévase pues, David, el del tambor.